Esto es Raquel, la intro Esto es Raquel, la intro Siempre brillarás Y yo te amaré Te amaré por siempre Vena, no te pese en la llama Que los dejanos se van a atrasar Y yo te amaré Y yo te amaré Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Vena, no te pese en la llama Que los dejanos se van a atrasar Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Vena, no te pese en la llama Que los dejanos se van a atrasar Y yo te amaré Y yo te amaré Gracias